Hola, este soy yo, Sergio, y este es mi primer vídeo en esta plataforma. Bueno, en realidad en cualquier plataforma, porque nunca antes me había animado a hacer algo así, así que vamos a ver qué sale. En mis últimos cinco años han pasado muchas cosas, y todo comenzó cuando decidí salir finalmente del armario. En mi generación y en mi ciudad, esto lleva un poco más de tiempo, todavía es algo grande. En ese momento nunca me imaginé que abrir esa pequeña gran puerta sería el comienzo de un camino de cambios en todos los ámbitos de mi vida. Así me fui dando cuenta que todo lo que me gustaba ya no lo hacía tanto, mi trabajo y mi profesión ya no me motivaban y las ganas de hacer cosas en general eran cada vez menos. Tenía que hacer algo. Así que comencé tomando algunas decisiones radicales. Junté mis ahorros e hice uno de esos viajes largos a Asia durante cuatro meses. De regreso me mudé a otra provincia, dejando toda mi vida atrás y comenzando desde cero. Claro, con la esperanza de que un cambio de aire me devuelven esas ganas, pero evidentemente eso no pasó. Así que en uno de esos intentos decidí inscribirme en una escuela de gastronomía. Cocinar siempre me había apasionado y no me había dado cuenta hasta ese momento lo mucho que me interesaba este mundo, aunque lo miraba desde lejos. Fue ahí donde todo encajó. En esos años de cursado comencé a pensar qué opciones tenía mis 36 y quería dedicarme a eso. Trabajar en una cocina profesional me hubiese encantado, aunque no estaba dispuesto a resignar la libertad de la que ya me había acostumbrado. Abrí mi propio emprendimiento gastronómico. Era lo que realmente quería en ese momento, con la responsabilidad y la dedicación que eso requería. Fue ahí que se me ocurrió esta loca idea. ¿Por qué no combinar todo lo que me gusta y hacer un canal para mostrarlo? Seguramente allá afuera había muchos cocineros y aficionados de la cocina como yo, que querían seguir aprendiendo, pero que por sus trabajos y responsabilidades no podían salir de sus cocinas. Cocinas, viajes y una cámara. Sonaba todo un plan, todo un menú. Así que este blog va de cocina, pero no el de las recetas, sino el de vivir la experiencia de un cocinero sin cocina. Por eso te invito a que agarres estos cuchillos y me acompañes en esta aventura en la que exploraremos este mundo desde adentro. Quizás nos inspire, quizás nos aliente o nos enseñe algo totalmente nuevo. Porque yo estoy seguro que en cada rincón hay un gran cocinero que tiene algo para mostrarnos. Y nosotros vamos a encontrarlo. Yo soy Sergio Cuc y este es mi canal. ¿L富il Salute? Л ótimo pizza, muy agradable y activa. Sol iner الد Miña ha hecho el alcohol y de lo queOU en el curso. Me dio un comentario eh que creo que sin el proyecto. Y me dio buena clear tecnología. IGA. Son dichtes al canal.